Ella te la peja, papi. El atacado, guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Mira quién viene por ahí, el loco. La oscura, preparen la foto. El tipo aquel es hierro, cañón. Ese negrito que se creó en la roca. El finalito. Lindo, lindo, rico y rico. Y dos fue boté. Hasta lleno que que yo me boté. Ay, pero niño loco. A mí tú no me ganas ni por poco. Pero niño loco, yo si me baja el carro y me tiro la foto. Ay, pero niño loco. Que che y lo que tú saben que me boté. Ay, pero niño loco. Me gusta la tu cocha que fue a la mica a nosotros, eh. Eres niño loco. Niño loco. Oye, pero niño loco. Niño loco, niño loco, niño loco, loco. Ay, yo quiero un niño loco, niño loco, niño loco, loco. Pero niño loco, tú no me ganas, tú estás loco. Porque tú te hiciste un golpe, porque ahí te la mata el coco. Yo si me bajas al carro y me tiro la foto. Foto sin flash, no hay foto. Y a mí sí me encanta fumar fuego. Ustedes se están como Irony, ese niño loco. Ahí estás, niño loco. A mí tú no me ganas ni tu foto. Ay, niño loco. Yo si me bajas al carro y me tiro la foto. Ahí tú niños loco. Ochre menos que tú sabes que me gusta. Ok los niños loco,cott зад nada tu mocha que es franático no su elimina. Pero niño loco, niño loco, niño loco, loco oye tú eres Niño loco, niño loco, loco oye tú eres Niño loco, niño loco, niño loco loco. Ay tú eres Niño Loco, que tienes problemas, Porque a las lo quejas ese terror no te vas. Que tú lo reconoces, ve a tú lo suenas, La caja de nosotros, tú estás pasando pena. Estos niños locos ya los mando pa' más ahorrar. Mijo, tú estás por cierto y tu nombre se te borra. Bueno, chamaco, pa' que hablen en el codorra. Poco los pejitas, pa' que tú te lo robar. Amor. Después de chocolate o warning que cambié reparto fui yo. Pero yo los dejo, quizás los lobos. Que ninguno factura más que yo. Y ustedes saben cómo lo van. Que no me guste, güey. Que no me gustan. Que no me gustan. Niño lobo, niño lobo, niño lobo, niño lobo, lobo, lobo. Ojetero, niño lobo, niño lobo, niño lobo, lobo. Ojetero, 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 niño lobo, niño lobo, lobo. Oye te lo niño loco, niño loco, niño loco, loco. Oye te lo niño loco, niño loco, niño loco, loco. Vete a por que me pegue sin susto, solito, sola, no la llame, lo realo. Pregúntasele a Antonio, métele pa' abajo. Pregúntale a él y fue con todo. Oye mira, es Henry I. Donnie. Llega a esta causa con el Chumita. Aquí no se está pegado el carambo, aquí no se está pegado el Chivipa. Vamos. Las Arte Estudio. La Chia Etiqueta.